Todo comienza en una casa, la de un hombre que adoraba su pelirrojo gatote peludo, llamado Garfield, un mimado felino que hasta cama y despertador temía, era gordo y podía hablar, así es, John lo podía entender, eso creía él, era tremendo, era egocéntrico y muy cretino, pero de buena forma, que cuando venía el lechero, creó una trampa para abrirla y tomársela de una, era demasiado inteligente, que hasta los perros le hacían la vida difícil, amaba cantar, bailar y robarse pais, pero era pésimo para cazar, ya que era gordo y flojo, pero era un buen felino y trataba a los animales tal como ratones de buena manera, en fin, vio en la tele una marca de comida de gatos llamada Kibbley Cat, cuando John trajo lasaña, su comida favorita, El caso es que el tipo de Kibbley Cat, acá el señor Chapman, odiaba a los gatos, era alérgico a ellos, celoso de su hermano que tenía un noticiero, mientras que él estaba atorado con un gato con bajo ratings, volviendo con Garfield, se tragó cuatro envases de lasaña, era un tragón sin duda, por lo que John lo cargó y lo iba a llevar a pasear, Pero Garfield, sabía donde lo llevaría en realidad, al veterinario, ya que iban seguido, y sin razón alguna, solo para ver a la doctora Liz, que claramente a John le gustaba, desde la secundaria, y esta vez, la iba a invitar a salir, mientras que a Garfield lo aseaban, John le iba a preguntar, pero él se atontó, y terminó aceptando adoptar un perro llamado Oddie, Que cuando Garfield salió del lugar, vio un perro en su lugar, espantándose, haciendo todo un drama, pero por lo menos, Liz invitó a salir a John, y muy feliz, fue a casa, donde Garfield, seguía con su teatro dramático, de que su vida estaba arruinada, Pero le iba a demostrar al perro, quien era el más querido, el consentido, pero claramente, iba a ser difícil, el perrito, era una pesadilla para el gato, que a cada lugar que iba, él estaba, quitándole su lugar, por lo que Garfield, lo trataba mal, se le hacía un tonto, aprovechándose de su bajo IQ, Pero al final, el perro se la regresaba, su karma era grande, enfureciendo al glotón, que fue tras él, entonces Oddie, se escondió en el patio del Doberman, que esta vez, se lo iba a comer, pero Oddie llegó, y calmó al enorme perro, básicamente salvó a Garfield de ser asesinado, En fin, ya en la noche, vio como John, mimaba al cachorro, que hasta en su cama lo dejó dormir, y al día siguiente, fue lo mismo, el perro seguía metiéndose con las cosas de Garfield, quien de la nada, comenzó a bailar, por lo que el perro, hizo lo mismo, pasándosela bien, enseñándole sus pasos más peludos, Pero al salir, los gatos vieron a Garfield, tratando con el perro, por lo que el gato, hizo como si nada hubiera pasado, cuando de repente, Liz llegó a la casa, por lo que John, se llevó a Oddie con ellos, al ver esto, los gatos le dijeron a Garfield, que lo habían reemplazado, y por un perro, que ni a su cita lo llevaron, dicho esto, el gato salió corriendo tras ellos, subiéndose a la camioneta, El caso es que fueron, a una exposición canina, donde Liz, era una de los jueces, junto al dueño de Kibble Cat, por lo que Garfield, llegó a una zona llena de perros, creando un desastre, ya que todos fueron tras él, descontrolando a todo Khan, que hasta Oddie, salió corriendo, pero no a perseguir al gordo gato, sino para robarse el show, algo que impactó a todos, bailando, como Garfield le enseñó, quien ahora, estaba siendo un desastre en la exposición, Que cuando regresó, vio como Liz y John, incluyendo al señor Chapman, quien le ofreció estar en su programa de televisión, alababan a Oddie, el punto es que John, rechazó la oferta del señor, quien aún así, le dio una tarjeta, por si cambiaba de opinión, en fin, regresaron a casa, donde Liz quedó con John, en salir el domingo, estaba soñado, a diferencia de Garfield, que estaba harto del perro, Que al llegar a casa, hizo todo un tiradero, que cuando John entró, casi le da un infarto, sacando a Garfield de la casa, algo que rara vez hacía, viendo como mimaba al cachorro, más que a él, deprimiéndose en el frío anochecer, Ya que ahora, un perro le arrebató, su vida y a su humano, llorando, por lo que Oddie, trató de ayudarlo a entrar, pero como Garfield no quiso, el perro salió a acompañarlo, entonces el gato, aprovechó, y lo dejó afuera, entonces, Oddie salió corriendo, persiguiendo a un repartidor, Perdiéndose en el centro de la ciudad, solo y sin hogar, donde una mujer, se lo llevó, que cuando Garfield despertó, John estaba como loco, buscando a Oddie, pero ya no estaba, mientras que el señor Chapman, estaba en busca de un perro talentoso, Quería a Oddie, dándose cuenta, que estaba perdido, ya que puso volantes, por todos lados, que cuando Liz llegó para su cita, ella le dijo que le gustaba, por lo que John, no tuvo la fuerza, para contarle que perdió al perro, volviéndose loco, pero al final, le dijo la verdad, entonces salieron a buscarlo, por desgracia, el malvado señor Chapman, lo encontró primero, diciendo que era su perro, Que mientras Garfield veía la tele, y hacía lo mismo de siempre, los gatos y Luca, lo juzgaban por ser un mal compañero, ya que vieron que Oddie escapó por su culpa, quedándose solo, entonces, volvió a ver la tele, donde vio el show de Chapman, en el cual, Oddie apareció, bailando, donde el hombre anunció, que iban a estar en el show, de la mañana en Nueva York, por lo que el gato, corrió con John, para que viera la televisión, pero se lo perdió, Donde Chapman, sacó un collar eléctrico, algo tan inhumano, que le pondría a Oddie, en fin, Garfield quería encontrar al perrito, ya que sentía un poco de culpa, por lo que intentó salir, pero por su físico, no lo logró, y regresó a casa a comer más, que al terminal, lo volvió a intentar, y así, caminó hasta un camión, se subió en él, y fue hacia el centro, Claro, que cuando John hizo la hazaña, el gato no apareció, algo demasiado raro, ya que a eso, Garfield jamás se resistía, cuando en realidad, el gato andaba en la ciudad, donde las ratas, lo rodearon, para comérselo, pero uno de ellos, era su amigo, salvándolo, por lo que lo llevó, a la torre de filmación, Se metieron en una caja, donde el terrible tráfico, casi lo aplasta, no podía ni cruzar la calle, era un cobarde total, mientras que John, fue en busca de Liz, contándole que igual, perdió a su gato, quien al final, llegó a la torre de Chapman, metiéndose por las ventilas, que al encenderlas, Garfield salió volando, en fin, El punto es que encontró a Odie, cayendo frente a él, disculpándose por haberle hecho eso, pidiéndole que le diera espacio, que John, los quería a ambos, por lo que debían volver a casa, por desgracia, Chapman regresó, lo sacó de su jaula, electrocutándolo, con el collar de Shucks, al ver esto, Garfield enfureció, Y fue tras ellos, surfeando por las escaleras, donde salió por una ventana, y cayó directo en un camión de lasaña, el paraíso de Garfield, y así, bajó corriendo por Odie, pero para su mala suerte, llegó el perrero, y se lo llevó, directo a una jaula, más grande que la anterior, cuando John y Liz, fueron a reclamar a Odie, dándose cuenta, que el señor Chapman, se lo robó, entonces, fueron a buscarlo, Mientras que Garfield, en la perrera, se encontró con el ex gato de Chapman, a quien cambió claramente con un perro, y lo echó en ese horrible lugar, contándoles, que justo iba a salvar a aquel perro, que lo reemplazó, algo que impactó a todo animal, ya que un gato, iba a rescatar a un perro, algo que animó a todos, cuando de la nada, llegó una familia, para adoptar a uno de ellos, por lo que juntaron a todos los gatos, por lo que la niña, eligió al de la televisión, quien ayudó a todos los animales a escapar, creando un desastre en la perrera, y así, todos eran libres, con esto, Garfield corrió a la estación del tren, donde Chapman, estaba abordando uno, llevándose a Odie, por lo que el gordo gato, trató de alcanzarlos, Pero al final, el tren se fue, que cuando el John y Liz llegaron, Garfield no se dio por vencido, y entró al cuarto de control, causando que los trenes colapsaran, y casi chocaran, pero del pánico, no sé cómo, pero logró pararlos, haciendo que regresaran a su origen, por lo que Garfield aprovechó, y entró en busca de Odie, liberándolo, algo que Chapman vio, por lo que bajó del tren, y fue tras ellos, que en la zona de maletas, el hombre los alcanzó, cerrándoles la salida, para que no escapara, poniéndole el collar de Shucks, a Odie, con esto, Garfield enfureció, y lo atacó, pero no sirvió de nada, cuando de repente, se encontró a todos los de la perrera, que rodearon a Chapman, incluyendo las ratas, no tenía escapatoria, donde los animales, lo mordieron sin parar, poniéndole el collar al hombre, y así, Garfield lo electrocutó, dándole un poco de su propia medicina, por robarse a su amigo, Con esto, John llegó, y lo golpeó, por robarse a sus mascotas, reuniéndose con ellas, esto, se volvió noticia, la policía arrestó a Chapman, y todo mundo vio a Garfield, como un héroe, sus amigos, le volvieron a hablar, volvieron a casa, donde John y Liz, se volvieron pareja, y así, el gato seguía molestando a Odie, pero ahora, con cariño, ya que se volvió su mejor amigo, del gato malhumorado, llamado Garfield, Y bueno, vamos a la opinión, si les interesa, sigan escuchando, si no, pues no, el caso es que esta película, es un clásico para los de mi generación, Garfield solía ser, una caricatura muy simpática, que viene de unos cómics, yo detestaba a Garfield, y adoraba a Odie, pero ahora, que vuelvo a ver esta película, no me cayó también Odie, por encimoso, al igual que Garfield, ya que es un gato flojo, que representa todos los pecados capitales, En fin, mi escena favorita, fue cuando todos los animales, escaparon, o cuando ayudaron a Garfield, a vencer al calvo Chapman, y más que salió un husky, jejeje, estuvo simpática, pero vamos, es una película palomera, por lo que yo le doy un 6.5, no sé que opinan ustedes, por ahora, voy a ver la segunda parte, a ver como está, y cual está mejor, bueno, sin más que decir, Gracias por llegar hasta aquí, les mando un saludo, síganme en mi Instagram personal, y no se olviden de suscribirse al canal secundario, ya que en estos días habrá video nuevo, y como siempre, sigan siguiendo pelis.